Cuando te enfrentas a tus primeros conciertos hay muchísima incertidumbre, muchísimo miedo y es normal porque te enfrentas a una nueva fase, una nueva etapa donde tienes que conseguir que un público que de alguna manera te haya conocido a través de tu visibilidad en redes sociales tome la decisión de dedicar parte de su tiempo a acudir en este caso a un concierto, un evento que vas a ofrecer, donde te vas a subir a un escenario y vas a ofrecer canciones. Te voy a explicar en este vídeo cuáles deben ser esas palancas que animen la venta si es que vas a cobrar entrada para un concierto independientemente del aforo en el que se encuentre porque por ejemplo si ésta es la sala y aquí tenemos el escenario, aquí estás tú cantando, interpretando con tu con tu banda ¿vale? Lo complicado es tratar de conseguir pues que en esos primeros conciertos haya gente que tome esa decisión, la decisión de dejar de hacer otra cosa y que su plan prioritario entre las muchas opciones que seguro que tiene sea este, el de acudir a verte actuar en un concierto. Por lo tanto te voy a ofrecer unas claves para que la apliques y verás como de esa manera lo vas a tener mucho más fácil para conseguir llenar salas, evidentemente salas acordes al nivel en el que te encuentres, no puedes con esto aplicarlo para llenar una estadio de fútbol sería tremendamente complicado ¿vale? Bueno pues vamos a dibujar aquí una serie de escaleras ¿vale? Y sería muy fácil, vamos a aplicar lo que yo llamo venta escalonada ¿qué es la venta escalonada en internet? Hay dos claves, una no vender a puerta fría o sea no tratar de venderle una entrada a alguien que no está ciertamente fidelizado con tu producto porque no te va a comprar esa entrada y otra clave es realizar micro ventas dentro de una venta unificada o sea dentro de unas 200 entradas que a lo mejor tiene el aforo donde te vas a donde vas a ofrecer ese concierto pues en vez de vender o tratar de vender esas 200 de golpe vamos a jugar con una venta escalonada ¿para qué? Pues para crear entre el fan escasez esta es una de las grandes claves de la venta en internet porque cuando alguien tiene ganas de ir pero todavía no lo tiene claro y no lo ha decidido lo normal es que en internet ¿vale? dejemos aparcado cada una de esas cuestiones y finalmente se nos olvide y no terminemos de dar el paso pero cuando vemos que ya las entradas se están agotando es cuando la mente dice a por ella ¿no? el ejemplo más claro está en el black friday al final no es más que la venta en base a la escasez 12 únicas unidades de este producto a un 50% dices tú joder es que como como yo me relaje como yo me lo piense dos veces igual este producto deja ya de existir porque lo ha comprado otro tengo que comprarlo y así se produce la venta bueno pues vamos a ir por parte si yo tuviera un concierto vamos a ser coherentes un concierto para 200 personas ¿vale? en una sala y quiero vender 200 entradas bueno pues el primer paso que haría sería vender entradas muy buen tubán o entradas por whatsapp al círculo cercano familiares amigos conocidos amigos de amigos o sea trata ya ahí de minimizar el golpe el punto de inflexión ¿vale? vendiendo pues el mayor número de entradas de ese método antes incluso de sacar a la venta las entradas de cara al público ¿vale? aquí bueno pues este sería el primer el primer escalón luego habría otra fase una vez que hemos activado esta tendríamos al quality fan yo soy muy partidario de que los artistas trabajen con un quality group con un grupo de fans cualificados ya sea en whatsapp ya sea en telegram ya sea por un grupo privado en en facebook donde tú a esas personas que veas que identifiques que interactúan mucho en tu producto que que te están abriendo las puertas de de su mente y de su vida pues la pases a otra fase donde tengas un trato como mucho más directo es como ese esa especie de club de fans que de toda la vida ha existido los artistas pues ahora es tener a un grupo de 200 400 500 personas que saben que son verdaderos fans de tu propuesta musical bueno pues a esas personas le tendrías también que hacer una oferta y ofrecerle antes de que salgan las entradas ya genéricas a la venta pues un número de entradas ¿vale? sería otro escaloncito más de cara al éxito de la venta en un concierto luego hay aquí otra venta que es muy efectiva y es la venta por agente todos en las ciudades tenemos amigos que son excelentes relaciones públicas el típico perfil amigo o amiga que trabaja en una sala en un bar de copas y que se relaciona muy bien con la gente y que lo que ellos digan al final es es oro para muchas personas porque saben que cuando recomienda algo es porque es bueno ¿no? pues a estas personas habría que comprometerlas a las que puedas para que de alguna manera te vendan entradas en papel entradas que puedan tocar que puedan ¿vale? en la universidad de noche cuando se sale de copas etcétera etcétera bueno el buscar este tipo de agentes que son perfiles muy fáciles de identificar te vas a garantizar también el que se pueda vender un número interesante de entradas ¿ok? y tenemos la venta por agente la venta de valor qué significa esto ahora ya abrimos la venta ya de cara a todo el público a todos los seguidores que podamos tener en los entornos digitales y esta es una venta de un ticket premium ¿vale? si tienes en la sala alguna zona que puedas acotar y convertirla en zona VIP esta es la venta ideal para ello porque lo primero que se vende casi siempre en todos los conciertos son las entradas más caras las entradas que gozan de mayor prestigio entre comillas de alguna manera entonces aquí puedes jugar por la zona porque sea la zona más cercana al escenario o porque tenga ciertos valores añadidos como por ejemplo que vas a regalar con la entrada un número de consumiciones la posibilidad luego de entrar y acceder al backstage y un producto de merchandising y vendes ese pack completo a un precio cerrado ¿vale? estas entradas son entre comillas fáciles de vender porque hay público que lo que quiere es diferenciarse de lo demás ¿no? estar en una posición diferente y le encanta el tener cierto privilegio ¿vale? y por último lo que vamos es a vender las últimas entradas o sea si llegados a esta parte de la escalera llegados a este punto todavía quedan entradas quedan 30 40 50 entradas tenemos que lanzar una campaña donde diga con un cartel muy grande últimas 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 entradas y agotamos el papel para nuestro concierto en Madrid en Bogotá en Buenos Aires ¿ok? entonces fíjate cómo ha sido recorriendo una venta escalonada y esto es literalmente fácil hacer una cuenta óptima y realista de cómo puede salir el esquema ¿no? por ejemplo tú a tu círculo cercano le podrías derivar el 30% podrías vender el 30% de un aforo estamos hablando de 200 personas vamos a poner que al quality fans le termines vendiendo el 15% porque no todos los fans cualificados que tengas metidos en un grupo van a vivir en la ciudad donde se produzca el evento y eso hay que entenderlo la venta por agente te puede llegar a vender también un 30% aproximadamente la venta no la venta por agente vamos a poner un 15% vale vamos a ser todavía más realista la venta de valor un 30% porque es lo que mejor se vende vale ese ticket más premium que tú tengas y las últimas entradas pues pondríamos el 10% que queda de esta manera tendríamos el 100% vendido y nos garantizaríamos pues ofrecer un concierto con mucho público con una sala llena que es lo que al final es la mejor recompensa de un artista ok y ahora te voy a dar un consejo final para terminar este vídeo si consigues esto bueno dos consejos importantes si consigues llenar tu sala primero filma todo en vídeo esa cola al acceder esas personas esas caras esos primeros planos de tu público disfrutando con tus canciones los momentazos para luego editar un vídeo corto porque eso provoca un efecto rebote para los siguientes conciertos ok eso por una parte y por otra cuando estés en el escenario piensa en cómo no sólo cumplir con las expectativas sino superarlas porque cuando superas las expectativas de alguien que ha pagado por verte esa persona sin que tú le digas nada se va a encargar de comunicar y compartirlo con sus entornos más cercanos y así es como la pelota se va haciendo cada vez más grande y como los artistas de manera independiente van rodando y van escalando en el mundo de la música